Hola, en esta miniatura inmortal les traemos una partida donde aprenderá la importancia de las diagonales con el remate del lastro espectacular Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien en casa cuidándose, descansando, disfrutando de la familia y ya sabe, si sale, mascarilla y distancia y aquí en Chestur les traemos ajedrez una miniatura con un golpe pero fantástico en una partida jugada en Moscú en 1947 con Blanca Chulkov y con Negras Geyman y antes de ir a la partida no olvides suscribirse, apretar la campanita invitar a sus amigos a suscribirse también a Chestur ustedes saben que eso nos motiva, nos aliento, nos estimula traerle más ajedrez y si puede apoyarnos como un patrón o en Paypal bienvenido, todo ayuda vamos a esta partida entonces donde las blancas parten con E4 y rápidamente vamos a entrar a una defensa carocán con C6 en la línea principal de 4 de 5 caballos de 3 peón por peón caballo por peón, aquí claramente es la línea principal de la carocán algunas variantes pero usted puede practicar más teóricamente viendo la línea B15 caballo F6 juega la negra, que es una opción usada para simplificar la posición alternativamente después de caballo por peón, otra opción jugada por las negras es jugar alfil F5 caballo G3, alfil G6, H4 buscando apretar en el flanco rey, H6, alfil F4 caballo F6, caballo F3, E6, C3 y aquí tiene una partida llena de oportunidades para más partes, es una posición muy equilibrada esta es una línea larga de variantes pero en la partida se jugó caballo 4 y las negras jugaron caballo F6 y las blancas prefieren cambiar toman el caballo para dejar peones doblados a las negras peón por caballo abriendo espacio para el juego alfil de casillas negras que es mejor que tomar con el peón de G y entrando en la variante Tartacower y ahora las blancas juegan alfil C4 desarrollando su flanco de rey ganando el alfil en diagonal A2, G8 pegando el punto F7 y entrando en la variante Forgax de la defensa Karokan ¿lo había escuchado? aquí las negras juegan alfil E7 aunque es una jugada natural está facilitando el enroque negro es un pequeño desliz una sutil debilidad después de alfil C4 parece mejor jugar alfil D6 sin miedo a que la dama vaya a E2 dando jaque porque está la dama la dama puede contrarrestar entonces si dama 2, dama E7 dama por dama rey por dama C3 alfil F5 caballo 2 caballo D7 alfil F4 cambiamos alfiles caballo por alfil G5 caballo H5 alfil G6 caballo G3 tenemos una partida equilibrada con las blancas con solamente ventaja de apertura pero se ve en una posición pareja el único tema de las negras es este peón doblado que no es un tema fácil de explotar así que ahí descansa la relativa ventaja blanca de apertura pero en la partida después de alfil C4 las negras jugaron alfil E7 y ahora el blanco juega dama H5 pegándole directamente F7 está amenazando jaque es como media fácil la movida de dama H5 pero suena más a especulación que efectividad porque las negras pueden neutralizar rápidamente esa movida con el rodeo corto parece que después del alfil E7 de las negras es interesante para las blancas terminar su desarrollo en el flanco rey con cabello F3 y si C5 enrode corto enrode corto C3 para defender el punto D4 caballo C6 D5 ganando espacio ganando un peón pasado caballo E5 caballo por caballo peón por caballo dama E2 alfil D6 y aquí las blancas están algo más activas pero es una partida larga donde la negras tiene en defensa y este peón de D5 pasado puede ser un factor de desequilibrio pero en la partida después del fil E7 el blanco jugó dama H5 vio la debilidad en F7 y se tiene el salto y aquí las negras jugaron enroque corto fácil simple respuesta a las negras demostrando que la dama en H5 es más ruido que nueces las blancas siguen desarrollando su flanco rey y ahora están listas para enrocarse con caballo E2 y las negras juegan G6 una movida que debilita la casilla negra en enroque y que permite respetar la posición negra todavía no se ve nada raro pero va a ser causa de algunos problemillas dama F3 las blancas reubicando a la dama preparando mejores jugadas para sus piezas y ahora las negras juegan caballo D7 una jugada lenta un poquito dudoso pasiva esa jugada entorpece el juego negro bloquea el alfil de casillas blancas después de dama F3 parece más preferible desarrollarse vía alfil D6 y se alfil H6 torre 8 enroque largo enroque cruzados señal de ataque violento contra el enroque caballo D7 H4 amenazando H5 para abrir espacio en el enroque caballo D6 alfil B3 A5 y la partida equilibrada y de chances para ambos bandos en esta posición del enroque cruzados pero bueno después de dama F3 el negro juega caballo D7 y ahora el blanco juega alfil H6 ganándose en diagonal aprovechando la casilla negra y pegando la torre de F8 y aquí las negras se apuran y juegan torre 8 que es mala un error que cuesta la partida las negras ven fantasmas y sacan la torre de la amenaza de alfil en el fondo reaccionan a la amenaza de alfil sin pensar otras movidas y al hacerlo se meten en un túnel sin salida después de alfil H6 mejor era jugar dama A5 jaque alfil D2 dama C7 enroque corto B5 alfil B3 caballo D6 caballo C3 alfil E6 alfil por alfil peón por alfil torre F1 y la blanca con ventaja de apertura muy leve la nera con defensa firme pero una partida todavía larga y jugable por ambos bandos pero en la partida después de alfil H6 el nero jugó rápidamente torre 8 haga una pausa y encuentre el golpe y que dejó a neras diciendo oh my god y marcando ocupado corriendo el reloj ¿sabes lo que jugó el blanco? si la vio bien si no disfrute alfil por peón jaque gran golpe a las blancas aprovechando la debilidad del roque negro la posición negra hace agüita las negras se ven resignadas a perder calidad pero aquí el negro juega rey por alfil que es pésima las negras se desesperan y se ponen solitas para la foto después de alfil por peón jaque había que arrancar rey H8 y aceptar la pérdida de calidad con alfil por torre dama por alfil enroque corto dama F7 caballo G3 F5 torre F1 caballo F6 alfil G5 alfil D7 torre 2 las torres blancas se van a doblar aquí en la columna E y las blancas con mejor juego y ventaja de material decisiva tienen calidad y peón de ventaja así que en el fondo la agonía negra es larga pero el blanco tiene juego ganador pero después de alfil por F7 jaque las negras comieron alfil fíjense en las diagonales el alfil cruzando esas diagonales y la dama va y juega dama B3 mate no hay defensa contra la movida dama B3 pero fíjense como están cruzadas las piezas blancas impidiendo cualquier escape del rey negro el rey negro que ha cruzado por las diagonales del alfil y de la dama como dos espadas sobre su cabeza ¿qué me dice? gran remate las blancas por las diagonales venía el problema mate espectacular a la vista ¿qué me dice? diagonales tomadas espero que hayan disfrutado la partida dejen sus likes y sus comentarios y nos estamos viendo en otra miniatura inmortal que estén bien chau chau y sus comentarios Gracias por ver el video